Platícanos, ¿cuál fue tu experiencia con la luz? La luz es algo muy bonito. Cuando yo le pido a tu maestro que equilibre tus energías y alinee tus chakras, ¿en ese momento es lo que pasa cuando la luz? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, cuando tú dices eso, él empieza a observar, como observas todas mis energías. Ajá. Y como a la misma vez, como que va todas esas vidas hacia atrás y como se las junta en una. Ah, sí. En una. Y desde ahí, desde arriba sale como un chorro, como una mucha luz que viene y entra aquí, al centro de, como no sé, la parte de aquí. Entra muchísima, muchísima luz que es ligerita, es liviana y esa luz trae mucho, mucho amor. Te sentiste como llena de amor cuando llevas la luz a ti. Mucho, como que, te da mucho amor a través de eso porque las luces son ellos. Esa luz que ellos nos están dando, nos están transmitiendo, es el amor de ellos, que viene hacia ti. Y entra por aquí y entra por aquí y se expande, es grande. Y ya no querías venir. No quería venirme de ahí. Estaba muy cómodo. Sí, me di cuenta que estamos muy a gusto. Sí, yo me quisiera quedarme, me gustaría quedarme ahí. Porque ellos te dicen a ti, te estamos esperando y siempre te vamos a estar esperando. Mira qué bonito. Porque ellos siempre están ahí esperándote. Y te dicen que nunca estarás sola. Nunca estaré sola. Y que nunca has estado sola y que además eres amada, ¿no? Sí, que todos somos muy amados, pero yo sentí que ellos me aman mucho. Lo sentiste en tu cuerpo. Sí, lo sentí en mi corazón, que ellos me aman mucho. Y entonces, respecto a lo que pensabas y sentías de la escuela, ¿cambió algo? Sí. Como cuando yo estaba asimilando sobre mi deshabilidad en lento aprendizaje. En el supuesto. En el supuesto. Porque nunca nadie te ha diagnosticado nada ni nunca nadie te ha dicho nada. No. Tú de repente como que empezaste a creer eso. Sí. Se refiere a que uno tiene sus propias capacidades para todo. Porque los límites siempre están en los humanos de que siempre quieren de ti más de lo que tú ya estás dando. Y tú siempre tienes que dar lo que tú quieres dar y quieres aprender. Porque no lo vas a hacer para los demás, lo vas a hacer para ti. Qué bonitas palabras acabas de decir, Liz. Antes no hubieras dicho eso, ¿sí? No creo. Yo no sé. Yo tampoco creo. Y mira, sin embargo, qué bonita. Sí, es como lo que me transmitieron. Que nunca vas a hacer algo para hacer feliz a los demás, sino para hacerte feliz a ti. Mira qué bonita. Sí. Cuando estabas en trance hipnótico, que tienes la necesidad de ir al baño y vas, ¿qué sucede ahí? Cuéntame eso para que la gente entienda qué es lo que pasa. Yo empecé a ver que te movías así como que un poco, pero yo no sabía qué pasaba, qué tenías. Empezaste a mover un poquito el pie primero. Y luego moviste el otro, y luego medio que los cruzaste. No sé, no sé qué pasó ahí, pero yo sentí como, sentía como escalofríos, sentía como mucha calor, mucha calor sentía. Y después dijiste, quiero ir al baño. Sí. Como mucho escalofrío, mucha calor. Como cuando tienes, como te sientes muy calorosa. Y luego ya te digo que vayas al baño, vas, y luego... No sé. ¿Cuándo regresas? Pues cuando regresamos, creo que estábamos en el proceso de regresar, algo así. ¿De contactarte con tu ser de luz? Sí. Hay personas que creen, hay un mito, hay un mito respecto a la hipnosis. La gente cree que están expuestos a quien sea, principalmente a la persona que los están induciendo en trance. Creen que van a abusar de ellos, que se van a quedar ahí, que se van a desmayar, que no van a regresar, que pueden hacer con ellos lo que quieran, inclusive abusar de ellos, de cualquier forma, ¿no? ¿Tú qué podrías decir al respecto de eso después de esa experiencia de ir al baño y de regresar y todo esto? Pues cuando estás tú, cuando estás en ese momento, tu alma y tu cerebro no está completamente dormido, sino que está en una fase de relajamiento para que esas memorias en las que tú estuviste viviendo una vez puedan presentarse, pero no es precisamente que te vas a quedar dormido o nunca vas a regresar. ¿Tú escuchabas cuando llegaba a pasar alguna persona por ahí atrás, por el jardín? Sí, escuchaba como ruidos, pero no estaba yo segura si eran ruidos de aquí o eran ruidos de otros lugares. Como que me acuerdo que la puerta del lugar donde yo viví estaba así, estaba así. Y en un lugar estas puertas no son muy seguras, porque son de vidrio y no tienen la protección adecuada. O sea, me estás platicando de que tu experiencia en aquella vida fue tan vivida, que inclusive hasta notaste esos detalles de la puerta. ¿Me estás hablando de la vida donde se meten los estos asesinos? Sí. Por ahí entran y es donde hay esa tragedia. Sí. Entonces, la gente cuando está en trance está sabiendo lo que está sucediendo afuera. Sí, pero a la misma vez está sabiendo lo que está pasando, pero si estás viviendo en un lugar donde estás tratando de recordar lo que algo pasó, estás como, si no sabes si esos ruidos son de ahí o son de afuera. Ah, ok. Algo así. Ok. Porque yo sé que esos ruidos que yo estaba como escuchando, podrían venir también de ahí. Ok. Porque eran ruidos feos. Entonces, más bien eran de allí, no de aquí. Sí. Porque ahorita no ha habido ruido, más que la gente que llega a pasar, alguna voz, alguna mascota, ¿no? Sí, porque era como muy intenso, como... Cuando te digo que observes desde lejos, ¿puedes hacerlo? Sí. ¿Y dejaste de vivirlo tan intensamente? Sí. Sí, porque cuando... Es como si lo estás viviendo otra vez. Ajá. Ajá. Como que estás ahí otra vez. Ok. Entonces, cuando te dice el terapeuta, observa desde lejos, entonces ya nada más observas la escena sin que te esté afectando, sin que te duela. Sí. Es como... Como si tú eres el espíritu, y nomás estás viendo lo que está pasando. Ajá. Con el espíritu de esa persona estás arriba, y nomás tú estás viendo lo que está pasando abajo. Qué interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Porque eso es una manera de no... Como de nomás verlo, pero no sentirlo como si fuera tú y yo. Exacto. ¿No? Entonces ya no te duele igual. No. A las personas que te preguntaran en un futuro... Sí. ¿Qué se siente estar en hipnosis? ¿Qué les dirías? Es una manera muy, como muy bonita, y como piadosa, como relajante, y yo la siento, yo la sentí segura como si estuviera a salvo. Ajá. Eso nosotros los psicólogos le llamamos contención. Ajá. Cuando nosotros contenemos dentro de la terapia, dentro de la sesión, contenemos al paciente. Ajá. Para que no se sienta expuesto, ni se sienta lastimado, ni se sienta angustiado, viviendo cosas terribles. Lo que tratamos de hacer es precisamente darle contención. Ajá. Para que se sienta ligera y ligero. Sí. Y que puedas superar esto sin más dolor todavía. Sí. Porque más dolor, pues, de allá vienen. Sí, es como si estuvimos regresando. ¿Verdad que sí? Como Aurelio una vez, estaba una mía en el titán y algo así, estaba llorando, horrible, y dije, oh, my, está muy feo. Ajá. Y creo que la hacía otra vez que se regresara. Ay, yo dije, qué horror, dije yo, qué horror. Bueno, la hipnosis se trata de que nosotros sanemos y de avanzar. Sí. ¿No? Bueno. Entonces, nos despedimos y nos seguiremos aquí trabajando. Sí. Déjame ya para boca.